Libros por el camino presenta el poder de la lectura. Son demasiados los frutos de la lectura, tanto de manera habitual en papel como en forma digital con libros electrónicos. Una de las habilidades más importantes que puede fomentar una persona es el hábito de la lectura, por cuanto ello significa textualmente dar un paso inmenso hacia el conocimiento, pero sobre todo al éxito. Leer es una de las acciones humanas más sustanciales. Quien lee tiene la ocasión de conocer toda forma de ideas, de sentir todo tipo de emociones, de explorar en todas las épocas, incluso en el futuro, de cultivar varias destrezas y de gozar uno de los placeres más gratos. A nivel social, la lectura añade grandes valores y cultura. No obstante, en el mundo, aunque cada vez las personas leen más, es todavía una asignatura pendiente, ya que se desea la televisión y la interacción con celulares como acción primordial. Leer hace que desarrollemos nuestro propio mundo, uno distinto para cada persona. Así pues, que no tengamos excusa para iniciar el camino al éxito de forma decidida, amparados en este invaluable medio que tenemos a nuestra disposición.